Te quiero mucho Perdóname, no sé qué me pasó Así no vayas a la calle Lo hago por tu bien Sabes que te quiero mucho Es mi nombre Solo, solo No discutí Es que tengo que cuidarte Él me quiere ¿Por qué? No le hagas caso Yo soy el único que te entiende El verdadero amor No es duda, no es miedo, no es dolor Vive y sé feliz Que te quieran como tú te quieras Sé tú misma No te dejes manipular Denuncia y rompe Doce a diferencia Between Just a diferencia Between Ina